Que se mueran los veos Que se mueran los veos De fuera, de fuera, de fuera De fuera, de fuera, de fuera Qué bueno que te muera, qué bueno, qué bueno, qué bueno que te muera, Se muera, no veo, se muera, no veo, se muera solito, no veo, no veo que se muera Yo no, no, no soy tan feo, como nadie me quiere, también yo me voy a morir Se muera, no veo, se muera, no veo, se muera solito, no veo, no veo que se muera ¡Suscríbete al canal!